El chimpancé se parece mucho a lo humano y de hecho cada vez que los observamos en el campo nos damos cuenta de realmente lo próximos que somos. 50 grados al sol y 45 a la sombra, entonces los chimpancés están sometidos a un gran estrés térmico y para ello tienen sus pequeñas estrategias o truquillos. Una visión en 3D, una visión en color también, también compartimos el hecho de que tenemos los pulgares oponibles lo que nos permite hacer pinza y nos permite una manipulación fina. Cuando ellos comen los frutos tragan las semillas y las llevan con ellos en su tracto digestivo y cuando se alejan de este punto y defecan las semillas caen y germinan en este otro punto. Pantogrodites es el género y la especie del chimpancé común, pero Berus significa el chimpancé verdadero. Entonces esta es la subespecie de África del Oeste, que se extiende desde Senegal a Nigeria y es la subespecie que estudiamos aquí en Senegal. De entre las cuatro subespecies podemos diferenciar a la subespecie de aquí, de la zona del oeste, por una serie de características físicas. Por ejemplo, alrededor de los ojos los infantiles suelen tener una zona más oscura, tipo oso panda. Luego también suelen tener una calvicie bastante pronunciada, como a la mitad de la cabeza, y suelen ser de tamaño más pequeño que otras subespecies de otros puntos de África. También tienen una barba blanca, ya sean machos o sean hembras. También es muy evidente la despigmentación que tienen los individuos cuando van creciendo, tanto en cara como en manos, brazos, y eso nos ayuda mucho a la identificación. Podemos diferenciar los individuos según si tienen las manchas, por ejemplo, en las cejas o en las orejas, o cuántas manchas tienen, incluso el color. Lo que hace especial a los chimpancés de nuestra zona es que son chimpancés de sabana. Es pantrolites verus, pero no todos los verus son chimpancés de sabana. El hábitat va a ser muy poco arbolado, muy seco, y que realmente hay un contraste muy marcado entre la época de lluvias y la época seca. Entonces esto hace que el comportamiento de los chimpancés cambie dependiendo de la época. Tienen tendencia a alimentarse muy temprano por la mañana para aprovechar esas horitas en las que se está más fresco, e incluso en momentos de luna llena, por ejemplo, pueden levantarse durante la noche, como la luna les permite ver, e ir a alimentarse durante la noche. Luego, durante el día, tienden a echarse siestas más largas en las horas centrales en las que hace más calor, cosa que no se ve, por ejemplo, en chimpancés de África del Este o en chimpancés de África Central, que sus siestas son mucho más cortas. También hemos visto que utilizan cuevas, que son zonas en las que la temperatura suele ser más baja, entonces pasan allí las horas centrales del día, que son más complicadas. Viven en familias grandes. Normalmente los machos se quedan siempre en el seno familiar. Y esto quizá en nuestras sociedades no pasa, pero en las sociedades de aquí, de Senegal, sí que pasa. Son los hombres los que se quedan en el seno de la familia. Las relaciones materno-filiales son muy importantes y muy estrechas. Tienen unos cuidados parentales muy largos, como en los humanos. Tienen una relación familiar muy estrecha. Y esto se estrecha más cuanto más grooming se hacen, cuanto más se acicalan. Nosotros tenemos muchas expresiones faciales que denotan tristeza, alegría, temor. Y los chimpancés también pueden demostrarlo, porque tienen muchos músculos y pueden realmente expresar esto de manera no verbal. Los chimpancés de esta zona se alimentan fundamentalmente de frutos. Es uno de sus alimentos preferidos. También se alimentan de hojas, de flores, incluso de cortezas. En la época de lluvias llegan a alimentarse de los restos que quedan en el interior de las cortezas que rascan con los dientes. Pero, igual que los seres humanos, los chimpancés necesitan un aporte proteico. Es por eso que se alimentan de animales. De insectos, por ejemplo, de termitas o de hormigas. Y en este caso es súper interesante, porque para hacerlo fabrican herramientas. Cogen pequeños bastones que modifican con la boca y intentar pescar, que es como se llama a esta actividad, pescar las termitas para poder comérselas en el interior de los termiteros. Hay que tener en cuenta que la gente de aquí depende del bosque. Con lo que abren campos de cultivo en el bosque, talan en el bosque para extraer madera. También queman cerca del bosque para sus labores diarias, como la apertura de campos de cultivo, y ese fuego se extiende por la vertiente. Esto hace que los hábitats se vean muy deteriorados, se vean fragmentados y zonas de comunicación entre hábitats de chimpancé queden aisladas. Esto hace que los chimpancés no puedan interaccionar entre ellos, no se puedan reproducir y la diversidad genética se pierde. Entonces, algo muy importante y muy necesario, y algo sobre lo que trabaja el Instituto en Senegal de manera incansable, es en regenerar estos corredores. Primero, en evitar la pérdida, y si ya están perdidos, en regenerarlos. Entonces, los chimpancés se concentran en determinados puntos a los que también acude la población para, por ejemplo, extracción de frutos o extracción de agua. Y esa convivencia en esos puntos puede originar una transmisión de enfermedades. Los chimpancés y los humanos somos tan similares entre nosotros que se produce esa transmisión de enfermedades que puede llegar a ser letal para las poblaciones de chimpancés. Para colaborar en la misión del Instituto Gingodal en Senegal, necesitamos socios, necesitamos que os hagáis socios y que valoréis la posibilidad de venir al Instituto como voluntarios, tanto sobre el terreno que sería aquí en Senegal, como desde España. Todas estas informaciones y más las podéis encontrar en la página web del Instituto Gingodal España.